Las soluciones actuales que tenemos con OIMBES están asociadas primero a un proceso de compras que corresponde a todo el proceso de abastecimiento, toda la interacción que tenemos con los proveedores que nos entregan a nosotros servicios o algún activo para la ejecución del ejercicio académico. Este llega hasta la parte de integración con la parte financiera. Es importante destacar que aquí tenemos una integración con nuestro ERP que es SAP, lo cual ha resultado muy interesante y que a través de experiencia con el usuario para ellos es transparente, no ha habido ningún impacto a pesar de que son dos herramientas. Ha sido un ejercicio muy interesante. También involucramos modelos de seguridad con firmas digitales donde el modelo de gobierno en aprobación genera esta aprobación para enviar a los proveedores. Es un modelo muy importante. Eso es lo que corresponde a compras. Tenemos otros procesos que hemos involucrado como son la contratación de docentes que son a través de un modelo de contratación de orden de prestación de servicios donde en las universidades es un volumen grande de acuerdo a cada inicio de ciclo semestral. También aplicamos este proceso, hicimos un modelamiento de proceso y ha resultado bastante interesante. Eso ha disminuido muchísimo la complejidad en los procesos y pues para sus actores. Tenemos otro componente interesante desarrollado. Lo hemos denominado como un gestor de gobierno apoyo a las decisiones, donde todas reuniones de alto gobierno manejan un modelo de aprobación y de firma digital y de control de versionamiento y gestión de indexación de documentos asociados. Es muy interesante también donde lo hemos aplicado. Lógicamente esto ha llegado a también a revisar y armar una estructura de tablas de retención documental que nos permite tener un mayor orden frente a todo esto. Ha sido como una primera gran fase que hemos desarrollado y está en funcionamiento. Y ahora nos vamos a lanzar con la segunda fase enfocada a los estudiantes. Como beneficios importantes de la adopción de esa tecnología, vemos como primer gran punto es la aplicación a una estrategia de la institución importante que la hemos denominado el cero papel, donde efectivamente esto es la herramienta se ha involucrado y es un factor importante para el desarrollo de esa estrategia. Otros beneficios importantes están asociados a los procesos, a las automatizaciones de procesos, automatizaciones que no han logrado otros sistemas de información y pues eso tiene unos beneficios bastante interesantes. Otro beneficio grandísimo es las integraciones con otros sistemas de información, siendo esto de manera transparente y una mejor experiencia pues para los usuarios. Gracias. Gracias.